El jugador quiere jugar en el Real Madrid, pero hay parte del entorno más cercano que tiene dudas, que preferiría que renovase por el PSG. Digo del entorno más cercano, gente del entorno más cercano, que le estaría aconsejando a Mbappé renovar dos años más, tres años más y luego ya ir al Real Madrid. Sería bueno que estuviese una temporada más en París. Yo no sé cómo va a llevar el asunto Mbappé, pero no va a ser fácil. Os lo confieso, yo pensaba que iba a ser más fácil que el día 1 de enero firmaba, después de todo el esfuerzo que hizo Mbappé, como está confesando él, el esfuerzo que hizo para ir al Madrid este verano. Pero os digo, no estoy tan seguro ahora y creo que va a ser muy complicado. Serán tres meses quedan, ¿no? Tres meses. ¿87 días? Muy difíciles, es muy importante ver el papel de Benzema con la selección, que es el que le puede ilusionar si cabe más un paso que pueda dar. Él quiere jugar en el Real Madrid, pero lo que le están diciendo es, espérate, no tienes prisa, eres muy joven. Y renovar por el PSG, gente de su entorno. Por eso, la información que yo tengo, cualquiera es buena. A mí me dicen que el fichaje de Mbappé, el Madrid es optimista, el Madrid confía en poder fichar a Mbappé, en que firme en enero, pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Yo discrepo bastante de ti. Yo discrepo bastante de ti.